Con la salida del sol, la Policía Metropolitana de Las Vegas, el Departamento de Bomberos y Las Vegas Strong Resiliency Center organizaron este tributo oficial por las 58 víctimas que fueron recordadas con 58 segundos de silencio. Las actividades de tributo se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad este fin de semana. La arena del concierto continúa cercada, aunque algunos han regresado para recordar. Si usted se fija en todo lo que está aquí en este evento, se ve el número 58. Recuerdo a los que murieron en ese día. Es muy importante para todos los que están aquí. Y ese es el mensaje, que nos damos uno a otro, que les damos a todos. No se olviden de los que no están aquí con nosotros. En el norte de Las Vegas se realizó un concierto privado, donde asistieron muchos de los sobrevivientes. George Sánchez es uno de ellos, el que fue alcanzado por una bala y lo conocimos al día siguiente, después de la tragedia, mientras buscaba a su novia. Es que seguir viviendo nuestras vidas, no dejar otros que, digamos, nos cambien. La vida en Las Vegas continúa y tratar de seguir adelante es lo que ha hecho Maritza King, otra sobreviviente que conocimos hace un año. Hoy ella continúa en terapia psicológica para superar el recuerdo de esa noche y el pánico que vivió mientras trataba de salvar a otros. Yo metí ahí a los compañeros y otras personas que jamás he vuelto a ver, puesto que era gente que venía de otros lugares. Como ella, cientos de trabajadores hispanos fueron claves para salvar vidas esa noche, aún arriesgándola de ellos. Aunque agradecen estar vivos, siguen sufriendo por su situación económica, muchos perdieron sus trabajos y aún no han calificado para recibir las ayudas destinadas a las víctimas. Trato todos los días de sentirme mejor. Todos los días estoy pidiéndole a Dios por todas las personas y todos los compañeros que estuvieron ahí. Al caer el sol esta noche, las luces de Las Vegas permanecerán tenues en honor a las 58 víctimas. Igualmente las cruces permanecerán aquí por las próximas 58 horas.